¿Qué más quieres tú de mí si todo el corazón te lo has llevado? Mi fe y mi razón murieron junto a ti como un suspiro ¿Qué más quieres tú de mí si todo lo que fui te lo he entregado? Si todo mi querer tan solo con traición tú lo has pagado Concédele a mi amor tan solo la ilusión de verte mía Que yo te dé querer, que yo te dé adorar toda la vida ¿Qué más quieres tú de mí si todo lo que fui te lo he entregado? Si todo mi querer tan solo con traición tú lo has pagado Concédele a mi amor tan solo la ilusión de verte mía Que yo te dé querer, que yo te dé adorar toda la vida ¿Qué más quieres tú de mí si todo lo que fui te lo he entregado? Si todo mi querer tan solo con traición tú lo has pagado ¡Gracias!